Sino que Juan también dice, hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Qué curioso que no solamente no nos van a conocer, sino que nos van a odiar. Yo siempre le digo a mis hermanos que me parece muy extraño cuando ellos se llevan bien con todo el mundo. No me parece lógico que un verdadero creyente que vive una vida piadosa y que vive el evangelio, que su vida decora el evangelio, que su vida proclama el evangelio, no solo con sus labios, sino con el estilo de vida que lleva. Que se lleve bien absolutamente con todos sus vecinos, con todos sus compañeros de trabajo. No lo comprendo, porque una de las promesas bíblicas más dadas a los discípulos es, vais a ser perseguidos. Si a mí me odiaron, os van a odiar. Si a mí me aborrecieron, os van a aborrecer. Y estoy seguro que si eso no pasa en la vida de un creyente, es que cuando está con el mundo, oculta el evangelio. No digo que se porte como el mundo, pero agacha la cabeza y se camufla un poco. Y se esconde por no tener problemas, por evitar conflictos. Bueno, voy a estar allí, me callo, no voy a hablar del Señor, eso va a crear tensión. Si yo digo algo, va a haber problemas. Pero hermano, es una promesa de Dios. De la misma manera que hay promesas que nos gustan, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. El justo clama y Dios se escucha. Eso también es una promesa. Si a mí me aborrecieron, a vosotros también. Si a mí me han odiado, a vosotros también. Y te digo más, si a mí me han matado, algunos de vosotros también. Y eso aquí, quizá en Córdoba no lo imagináis. Pero si viajamos con nuestra mente fuera de España, a otros países, está pasando. Solo que no lo va a poner la sexta, ni antena tres, ni cuatro, ni telecinco. Eso no va a salir. No va a salir. Porque como el mundo nos odia, solo va a salir si alguien que se denomina cristiano comenta una atrocidad para que nos odien más. Pero lo bueno no. La persecución no. Porque el mundo nos odia. El mundo nos odia.